Aquel momento triste Cuando tú te marchaste Aquel momento cruel Cuando adiós me dijiste No he de olvidarlo nunca Pues fue una apuñalada Que le diste a mi alma A mi alma atormentada Recuerdo que la brisa Jugaba con tu pelo Y el cielo estaba claro Con todos sus luceros Y dentro de mi pecho Mi corazón sufría Porque en aquel momento Se iba el alma mía Aún sigo esperando Que un día tú me perdones Que vuelvas a mi lado Y olvide mis errores Porque te quiero mucho Tanto más que a mi vida Porque tú eres mi todo Chamata consentida Ay, mi amor Cuánto te quiero Recuerdo que la brisa Jugaba con tu pelo Y el cielo estaba claro Con todos sus luceros Y dentro de mi pecho Y dentro de mi pecho Mi corazón sufría Porque en aquel momento Se iba el alma mía Aún sigo esperando Que un día tú me perdones Te vuelvas a mi lado Que vuelvas a mi lado Y olvide mis errores Porque te quiero mucho Tanto más que a mi vida Porque tú eres mi todo Chamata consentida